José Luis Calva Cepeda, también conocido como El Poeta Caníbal o El Caníbal de la Guerrero, nació el 20 de junio de 1969 en la Ciudad de México. Ganó notoriedad en los medios de comunicación tras ser arrestado por el asesinato y probable canibalización de su novia en octubre de 2007. En su departamento se encontraron los restos de su pareja y varios escritos sobre antropofagia. Al momento de su suicidio por ahorcamiento estaba recluido en el reclusorio Oriente y acusado de ocho homicidios. Su infancia fue descrita como traumática. Su padre murió cuando tenía dos años y su madre debió cuidar de él y sus cinco hermanos. Su madre solía traer hombres a quien Calva debía llamar papá, además de ser abusiva y violenta con él. Fue sorprendido por las autoridades en su casa después de una denuncia iniciada por los familiares de su pareja sentimental, Alejandra Galeana Garavito.